Si señor, si señor, si señor, en tus caricias de verdad y sabor, si señor, si señor, si señor, el gozo no es la realidad y dolor, si señor, si señor. Muy bien, estamos en los estudios con Karen Longarín, nos acompaña para poder referirnos a esta situación entre Bolivia y Chile. Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto. Buenos días, Gabriela, un gusto para mí. ¿Cómo ves la situación que en este momento se gesta entre ambos países? Bueno, yo creo que ha alcanzado ribetes extremadamente tensos y debería preocuparnos tanto a chilenos como a bolivianos el hecho de que la escalada de acusaciones, de reproches, de desafíos, de amenazas ha sobrepasado los límites que rutinariamente acostumbra la diplomacia de los estados, ¿no? Bueno, yo creo que Chile ha cometido el error de haber incrementado los actos de incumplimiento del Tratado de 1904. Es evidente que el artículo 6 sobre libre tránsito ha sido conculcado sistemáticamente y más aún a partir de la presentación de la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Se nota que, bueno, eso es lo que transmiten los medios y la queja que presentan los transportistas que el incumplimiento, las trabas, los requisitos se han endurecido para los transportistas bolivianos y en ese sentido creo que Bolivia también ha reaccionado, no de la manera más apropiada, porque francamente, Gabriela, yo no veo con muy buenos ojos la forma en que se preparó el viaje del canciller. Considero que debía haberse insistido, aunque usted me va a decir eso es muy difícil, con Chile no se puede, pero insistido en que se conforme una comisión mixta a nivel técnico máximo a nivel de vicecancilleres para que visiten el lugar, para que hagan una visita de verificación. No me gusta la palabra inspección, de verificación de estas irregularidades e incumplimientos. Yo creo que debía haberse evitado a toda costa la visita del canciller porque se lo ha expuesto a un maltrato que no merece la investidura de un canciller. Entonces, lejos de seguir ganando, quizás políticamente, la comunidad internacional no ve con buenos ojos situaciones de esta naturaleza, de ninguna manera, porque aunque cueste aceptar las reglas diplomáticas, las costumbres internacionales, no nos permiten este tipo de desaciertos. Karin, fíjate que cuando la situación era inversa, se decía una comisión va a llegar de Chile para el tema del CILAL, y va a ser la inspección en el lugar, bueno, la visita, la verificación, si se prefiere en los términos. Pasó una situación completamente diferente, por lo menos en anuncios. Se dijo, se va a recibir a la delegación chilena en territorio nacional, seguro ellos harán vía diplomática también su ingreso, como se tiene que realizar con las 48 horas, pero además estarán las autoridades para recibirlos. No era una forma, quizá un error, así no haya sido la mejor manera, el mostrar hostilidad, el verificar muchas de las vulneraciones que existen, y en todo caso Chile podía haber mostrado otro tipo de escenario que de repente le daba más puntos a ellos, ¿no? Quieren ver, pues vean, a mostrar un escenario totalmente diferente, minimizarlo, y luego de repente llegaron a los insultos, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que ambos países, ambas cancillerías, ambos gobiernos, se están equivocando en el manejo de estos temas tan delicados, que son las relaciones y la vecindad entre estos dos países, ¿no? Efectivamente, cuando Chile anunció la visita al CILAL a Bolivia, inmediatamente replicó indicando que sí, que se los iba a esperar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta pequeños detalles, sutilezas en este tema, sutilezas, como por ejemplo, la inspección. Es un término que en estos casos, ante la visita de un canciller, no creo que sea el más afortunado para utilizar. Todos los estados son muy celosos de la soberanía de su territorio. Ningún estado admite que otro prorrogue sus facultades, ¿no?, en territorio ajeno. En ese sentido, creo que han habido sutilezas que han exacerbado los ánimos. Y de aquí hacia Chile se emitieron una serie de opiniones de las autoridades. Y digo puntualmente, porque yo hago un análisis de carácter académico, no político, de ninguna manera. Pero, por ejemplo, las declaraciones del presidente del Senado boliviano no han sido muy afortunadas. Creo que debía haberse insistido con un poco de paciencia en que Chile, ¿no?, dé una respuesta respetuosa y asequible para la visita del canciller chileno. Bueno, sin embargo, empezaron las notas desafiantes, notas, digo, en declaraciones, ¿no?, no notas escritas. Y por otra parte, Chile, que en este momento también tiene los ánimos exacerbados, han empezado a radicalizar posición. Eso es cuando el conflicto se va incrementando y que va en escalada. Eso es conocido en la teoría de las negociaciones. Cuando ambas partes ya llegan a adoptar posiciones extremadamente exacerbadas, el conflicto difícilmente se lo puede detener. Y en materia de las relaciones diplomáticas, esto es muy difícil. Sabemos que también en Chile hay grupos de extrema posición de radicalización respecto a los intereses de Bolivia y respecto al trato de Bolivia. Y mira, Gabriela, nosotros en el trato de 1904 tenemos un mecanismo que aunque es difícil ponerlo en marcha, se lo puede poner en marcha. Es la posibilidad de entablar un arbitraje internacional en caso de que ese tratado se incumpliera por cualquiera de las partes. Y esa cláusula del trato de 1904 es complementada con un protocolo que se suscribió en 1907 y que señala que ante cualquier incumplimiento del trato de 1904, las partes podrán solicitar un arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Entonces está ese mecanismo, está que creo que finalmente Bolivia debe hacer un alto y meditar seriamente la pertinencia de pedir un arbitraje, de solicitar un arbitraje a la Secretaría de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Esto únicamente para subsanar el incumplimiento. Eso le iba a decir. ¿Por qué, Gabriela? Porque son en reiteradas ocasiones, se ha visto la forma en la que se van haciendo vulneraciones, discriminación, la situación por la que pasan los bolivianos en territorio chileno. Y es un doble discurso el tomar en cuenta también el que Chile diga a través de videos, miren los beneficios que tiene Bolivia. ¿Cómo se iba a constatar? Tal vez no es la mejor forma, pero sí se pudo tener estos resultados. De repente ahora está la situación más tensa, pero sí se tienen estos resultados y cosas que no se esperaba, a pesar de la anunciada visita de la delegación boliviana. Claro, pero ¿cómo nosotros podemos demostrar ese resultado ante la comunidad internacional? ¿Y cómo podemos unilateralmente subsanar ese incumplimiento? No tenemos los mecanismos, tenemos que ser objetivos. Lamentablemente dependemos de esos puertos y así nosotros seamos conscientes que efectivamente hay un incumplimiento. y verifiquemos que además Chile no tiene la voluntad necesaria, suficiente para subsanar ese incumplimiento. No podemos hacer nada con una denuncia comunicacional al mundo entero. No hay un mecanismo que a través de ese tipo de denuncias comunicacionales pueda subsanar el conflicto. No tienen en el lugar, eso no es prueba, digamos. Claro, pero ¿prueba ante quién? Tiene que ser prueba ante un tribunal, ante un tercero imparcial, que diga, señores, ustedes están incumpliendo un acuerdo internacional. En consecuencia, ustedes deben cumplir ese acuerdo internacional. Porque, como le digo, el hecho de haber constatado que efectivamente se está incumpliendo, que hay una serie de trabas, de medidas adversas a Bolivia, no significa que a partir de ese momento Chile vaya a rectificar. Estamos viendo que se ha radicalizado en su posición. Entonces, en este tema de solución de conflictos internacionales, que es extremadamente delicado, de una vez por todas debemos entender que la guerra comunicacional o el debate comunicacional entre autoridades no va. El debate está bien para sectores académicos, analistas, etcétera, pero para las autoridades directamente comprometidas con el tema no es aconsejable. Nosotros ya tenemos dos demandas en la Haya y deberíamos dejar que ese tribunal se encargue de definir esos dos conflictos, derecho a la negociación y silala. Y ahora, si bien es cierto que se han intentado muchísimas gestiones para que Chile subsane el incumplimiento del Tratado de 1904 respecto al libre tránsito, y no hemos logrado que ese país rectifique ese incumplimiento, entonces lo único que nos queda es acudir a la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Muy bien, ha sido un gusto conocer su opinión, Karen. Esa es la siguiente oportunidad. Un gusto, un gusto. Nosotros le proponemos una pausa y ya retornamos. ¡Gracias!